Bienvenidos a la quinta conferencia de colapso civilizatorio antes del fin de siglo. Esta conferencia será impartida por el doctor José Antonio Guerrero de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El tema es la sexta extinción masiva del antropoceno. Bienvenidos, en nombre del dragón de Jade les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a quienes están presentes aquí en la charla. Primero que nada, pues agradecer a los doctores Luis y Antonio por la invitación para impartir esta charla, diría yo, más que una conferencia, una charla que la idea es compartir un poco de información para dar a conocer este problema que estamos enfrentando en la humanidad. Además, es un problema que es poco conocido realmente. Quizá como sociedad estamos más informados de otros problemas como, por ejemplo, el climático, las hambrunas. Sin embargo, este fenómeno que está ocurriendo también es un factor que puede amenazar, sin duda, la existencia de la civilización humana como la conocemos actualmente. Entonces, pues, empezaría por comentarles que la vida se inició en el planeta hace ya algunos miles de años, aproximadamente 3.600 millones de años, que aparecieron los primeros seres vivos. Y desde entonces, la evolución ha generado millones de especies. Las estimaciones que se tienen son de alrededor de 3 millones de especies que han evolucionado en este periodo de tiempo en la Tierra. Y también lo que sabemos es que más del 99% de todas las especies que han evolucionado se han extinguido. Es decir, que las extinciones son un proceso natural, parte es un proceso que ocurre como parte de la evolución. Así como hay formación de nuevas especies, pues, también tenemos extinción de especies. Sin embargo, también lo que ha ocurrido a lo largo de todo este periodo de tiempo geológico es que ha habido un balance entre lo que es la especiación y la extinción. Eso nos ha llevado a que actualmente estemos en un periodo en donde la diversidad biológica es muy alta, es decir, la más alta de la historia de la Tierra, pese a todos los fenómenos de extinción que están ocurriendo y que veremos más adelante. Cuando hablamos de extinciones, básicamente podemos considerar como dos indicadores. Uno de ellos es la tasa de extinción, es decir, esencialmente como el número de especies que se extinguen, dividido entre algún tiempo determinado. O bien, otro indicador, que es esto que vemos acá, que es el número de especies que se extinguen por millones de especies que hay presentes en un año en particular. Veremos más adelante de qué se trata esto. Y el otro indicador que tenemos, pues, es la magnitud de la extinción que ocurre. La magnitud es el porcentaje de especies que se ha extinguido también en cierto periodo de tiempo. Los científicos hemos hasta ahora podido describir o podido documentar, más que describir, que han ocurrido en el país a lo largo de esos, en el país, perdón, en el planeta, a lo largo de todos esos años, cinco grandes extinciones masivas. Estas grandes extinciones masivas se refieren a un incremento exponencial en la tasa de extinción de especies, de especies que son causadas por eventos naturales, eventos catastróficos, o bien cambios que ocurren en el ambiente, también resultados de eventos naturales. Estas cinco extinciones masivas se caracterizan porque en ellas se ha perdido más del 75% de las especies animales que están presentes en el planeta. En este gráfico que les comparto aquí en la presentación están descritas estas cinco extinciones masivas que han ocurrido. La primera de ellas hace 440 millones de años, en el periodo ordovísico. La segunda de ellas a finales del devoniano, hace 365 millones de años. La tercera a finales del periodo pérmico, por allá de hace 252 millones de años. La cuarta que ocurrió hace aproximadamente 200 millones de años, una extinción en el periodo triásico y jurásico. Y la última extinción, y quizá con la que más estamos familiarizados todos, es la extinción que ocurrió en el Cretácico, que se debió a la caída de un meteorito aquí cerca de Yucatán, que provocó cambios muy marcados en el clima del planeta, que llevó a la extinción básicamente de los dinosaurios. Lo que quiero que vean también aquí en esta lámina son cómo a pesar de estas extinciones, que han sido repentinas en un periodo de tiempo geológico, cientos de miles de años, que para la historia de la Tierra, pues son periodos realmente cortos, es que a pesar de que ha habido esas grandes extinciones, normalmente también después existe un periodo de especiación. Es decir, se vuelven a formar o vuelven a aparecer nuevas especies. Obviamente esas nuevas especies son diferentes a las que estaban presentes antes de las extinciones masivas. Y lo que pueden observar es cómo a lo largo de estos por lo menos 600 millones de años, pese a todas estas extinciones, pues la diversidad del planeta ha ido creciendo. Y como les comentaba hace rato, hoy estamos en un periodo en el cual la diversidad biológica, la diversidad de especies, tanto de plantas, de animales, como de microorganismos, es la más alta en la historia del planeta. Y justo esta biodiversidad, toda esta biodiversidad, pues nos ha acompañado como civilización. Y de hecho yo diría que gracias a ella, es que el hombre ha podido desarrollarse con esta civilización actual. Es decir, gracias a esta biodiversidad, pues sí que existimos como civilización humana. Sin embargo, en los últimos 500 años, a partir del año 1500 a la fecha, también se han podido documentar distintas extinciones de especies. Por ejemplo, en este gráfico ustedes ven el número de extinciones registradas en los distintos cuidados de tiempo. La mayoría de ellas ocurrieron en los últimos 100 años, entre 1900 y en el año 2010, en el cual tenemos el registro de 396 especies de vertebrados. Y algunos de estos vertebrados que se han perdido, por ejemplo, el lobo de Tasmania, esta ave, es un ave que no volaba, un ave de una isla que la perdimos en los últimos 100 años, se arrestaron por el año 1700. Esta paloma mensajera, que era un ave, con una distribución muy enorme, y además muy abundante, que se extinguió a principios del siglo pasado. La foca monje es otro ejemplo de estos vertebrados que hemos perdido, una especie que estaba presente en las costas del Caribe, incluso aquí en México, que el último ejemplo se registró por allá de 1952, y este otro ejemplo del colobor rojo, que su extinción se documentó en el año 2000. Entonces, dada estos números que se habían registrado de pérdida de especies de vertebrados, un grupo de científicos se preguntó si este número de vertebrados que estábamos perdiendo pues eran a una tasa similar de la que teníamos históricamente en los tiempos geológicos, y por lo tanto, si eso era así, pues no tendríamos que preocuparnos. O bien, si estas extinciones estaban corriendo a una tasa mucho más alta de lo que teníamos registrado en el pasado. Y, sorprendentemente, aunque ya se intuía cuando hicieron los análisis, encontraron lo siguiente, lo que ven aquí en este gráfico, esta línea punteada sería esa tasa de extinción histórica, es decir, las extinciones que esperaríamos, digamos, de manera natural, por este proceso evolutivo que está ocurriendo en la Tierra. Sin embargo, al comparar esas tasas de extinción, por ejemplo, con las de los vertebrados, pues resultan mucho, mucho más elevadas de esa tasa que conocíamos de manera histórica. Y además, pues dentro de los vertebrados también hay una diferenciación. Por ejemplo, dentro de los vertebrados, los mamíferos tienen una tasa de extinción mucho más alta comparada, por ejemplo, con las aves. Entonces, esta primera documentación del caso de los vertebrados, pues empezó a prender las alarmas, porque sí estábamos viendo tasas de extinción mucho mayores, mucho mayores de lo que hubiéramos esperado de manera, digamos, natural. Después surgió la duda, si los vertebrados, o si esto que estaba ocurriendo con los vertebrados, pues pasaba también con otras especies del planeta. Y surgieron nuevos estudios que hicieron una evaluación más amplia de toda la biodiversidad del planeta. Consideraron no solamente vertebrados, sino también invertebrados, plantas y también microorganismos. Y lo que encontramos es que precisamente lo que vemos es estas líneas que ustedes ven en este gráfico. Serían las tasas de extinción en esos periodos geológicos, digamos la extinción que ocurre de manera normal por el proceso cultivo de las especies. Pero en los últimos 100 años, otra vez, todos los organismos, considerando todos los organismos que se han extinto, pues estas tasas son también mucho más altas. A veces hasta 10 o más veces, hasta 100 veces más altas que las tasas de extinción que históricamente habían ocurrido. Entonces, ya teníamos ya la confirmación de que sí estaba ocurriendo unas extinciones masivas de especies. Además de estas extinciones de especies documentadas, se sabe que hay muchas más que están en riesgo de extinción. Y aquí, por ejemplo, en este gráfico, lo que vemos son los porcentajes de las especies que están en riesgo de extinción. Por ejemplo, el mamífero, al 22% de las especies está en riesgo de que se extinga. En reptiles, el 29%. Y así vemos cómo hay grandes grupos de animales, de plantas y de microorganismos que están en riesgo de extinción. Y de acuerdo a las estimaciones, se espera que en los próximos 50, 100 años, si todo va como está ocurriendo ahorita, todas estas especies las perdamos. Entonces, no solamente estamos a una tasa de extinciones acelerada, sino también la magnitud del impacto de estas extinciones se está aproximando a las cinco extinciones que han ocurrido históricamente en la Tierra. Entonces, toda esta información nos ha llevado a concluir que sí realmente estamos ahora en un proceso de extinción masiva de especies. La tasa de, como les comentaba, la tasa de extinción histórica, esta que veíamos en la primera diapositiva, es esta, ¿no? Una especie, esta es la tasa que se calculó con información de los registros fósiles, De distintos modelos matemáticos. Tenemos una especie cada cinco mil, por cada cinco mil especies por cien años, ¿no? Es decir, si nosotros comparamos esta tasa de extinción, digamos, natural, o esperada por la evolución, lo que perdimos nosotros en cien años, esos vertebrados que hemos perdido en cien años, deberíamos haberlo perdido en diez mil años, ¿no? Es decir, que esta tasa de extinción que estamos presenciando, no solamente presenciando, sino más bien propiciando, ¿no? con nuestras actividades que veremos más adelante, es cien veces más rápida de lo que hubiéramos esperado, ¿no? Entonces, sí estamos en un periodo que podríamos llamar ya la sexta extinción, ¿no? Y como es una extinción provocada por las actividades humanas, pues, se le ha denominado precisamente la extinción del antropoceno. Ahora, si bien estamos, si bien ya estamos seguros por la evidencia que tenemos, ¿no? de que la extinción de las especies está ocurriendo, tenemos otro problema también en frente, ¿no? Que es la extinción de las poblaciones. Cuando hablamos de extinción, lo que estamos, lo que nos estamos refiriendo, se acaba, ¿no? El último individuo de una especie. Sin embargo, en este proceso de extinción, pues, obviamente, lo que vamos perdiendo son individuos y son poblaciones de las especies, ya sea animales o plantas o microorganismos, ¿no? Y lo que sabemos también ahora es que esta extinción de poblaciones es aún más severa de la extinción de especies que ya está documentada, ¿no? Y en el caso de los animales incluso se ha ahora acuñado un término, ¿no? Que hace referencia precisamente a esta extinción de las poblaciones animales que es la defaunación, ¿no? Es decir, así como el término de deforestación, ¿no? con eso estamos más familiarizados que es básicamente la pérdida de la cobertura vegetal, ¿no? También lo que estamos, lo que está ocurriendo es este proceso de defaunación, ¿no? La pérdida de poblaciones animales en todo el planeta. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las poblaciones, ¿no? Hay declives, ¿no? En las abundancias locales, ¿no? Es decir, el número de los individuos que uno veía o que se contabilizaban o que se conocían en la vía anteriormente pues están disminuyendo drásticamente, ¿no? Y además lo que está ocurriendo es que las poblaciones al desaparecer algunas poblaciones de especies, al haber extinciones locales de poblaciones, lo que está ocurriendo también es que el rango geográfico de muchas especies se está contradiendo. Y todo esto pues está llevando a este fenómeno de la extinción local de poblaciones. Los datos que se tienen, ¿no? También hay estudios que han visto cuál es el impacto de este declive de las poblaciones. Por ejemplo, hablando nuevamente de vertebrados, lo que sabemos ahora es que entre los años 1970 y 2010 ha existido una disminución del 28% de las poblaciones de vertebrados a nivel mundial, ¿no? y eso es todavía más severo en las zonas tropicales, que además las zonas tropicales son las zonas que son más ricas en diversidad de especies, en donde ahí la defaunación alcanza hasta el 50%. y nuevamente también este proceso de pérdida de poblaciones pues varía dependiendo de los grupos de vertebrados que se estudia, pero en general la mayoría hay evidencia de una pérdida de poblaciones. Aquí un par de ejemplos, lo que observan ahí es una fotografía tomada por allá de los años 1960 en África, ¿no? en donde había manadas de elefantes de aproximadamente 10.000 individuos, eran manadas inmensas que pastaban en esas zonas. Actualmente, por ejemplo, lo que vemos ahora en esos paisajes africanos son manadas de no más allá de 40 individuos, es decir, imagínense toda la cantidad de animales, la cantidad de elefantes, la cantidad de individuos que se han perdido en estos años. Este otro ejemplo, el caso de los bisontes en Estados Unidos, en donde por allá de los años 1880 el gobierno de Estados Unidos decidió exterminar la última manada de bisontes que daban con el fin de quitar el sustento a las tribus originarias, a la gente originaria de Estados Unidos, y en cinco años exterminaron más de 250 mil individuos. Lo que ven acá son los cráneos de bisontes que se fueron acumulando después de que los estaban exterminando. Entonces, imagínense esa cantidad de animales que se perdieron en ese periodo tan corto de tiempo. es absurdo y además por la razón por la que se perdieron todavía más absurdo. Lo que tenemos, lo que sabemos ahora de estas estimaciones de la defaunación que está ocurriendo en todo el planeta es que, por ejemplo, en Norteamérica se ha perdido el 33% de las poblaciones animales, en Europa central el 24%, en Asia el 45%, en África el 65% y vean el caso de América Latina que incluye México y el Caribe. Hemos perdido más del 90% de las poblaciones de vertebrados entre 1970 y 2016, lo cual es una situación muy, muy, muy grave. Extremadamente grave ¿por qué? Pues porque dependemos en mucho de esas especies animales. Este mismo patrón está ocurriendo no solamente en vertebrados, también se han estudiado en los últimos años lo que está ocurriendo con los invertebrados y de todos los insectos que existen en el planeta. se han documentado que alrededor del 33% están disminuyendo. Los peores afectados son los chapulines donde se ha observado que todas las especies de chapulines que hay en el planeta están sufriendo una disminución muy, muy severa. ¿Qué tanta es la magnitud de esa pérdida en este caso de los invertebrados? Pues muy grande, ¿no? Como se ha documentado, hasta hemos perdido aproximadamente el 75% de todas las poblaciones de invertebrados que existían antes de 1970 y después en 2010 en el planeta. Es decir, nuevamente el impacto, el orden de magnitud de la pérdida de poblaciones es inmensa. Y el otro fenómeno que está ocurriendo pues es esta contracción de poblaciones. Es decir, estamos perdiendo poblaciones, se extinguen poblaciones en ciertas zonas del territorio donde normalmente se distribuía una especie y lo que ocurre es que solamente ahora, por ejemplo, el caso de esta especie digamos icónica para México, para la conservación en el país, el jaguar, el rango histórico, lo que queda ahora es alrededor del 40% de ese rango histórico conocido para la especie. Es decir, la distribución ahora del jaguar es muy restringida de lo que era de manera histórica. y esa es la historia de muchas otras especies como el elefante en África lo que ven aquí es el rango histórico de distribución en azul, lo rojo es lo que queda solamente, todo lo demás se ha perdido, lo mismo para los hipopótamos y lo mismo para los rinocerontes negros. Es decir, hemos acabado con todas las poblaciones que se distribuían de manera natural en las zonas azules y solamente quedan ahora poblaciones en las zonas rojas, pero además poblaciones que no son abundantes como de manera natural estaban, sino son poblaciones muy, muy disminuidas. En general, este estudio es bien interesante porque es un estudio muy, muy amplio en el cual estudiaron 27,600 especies de vertebrados en el planeta y vean un tercio de todas esas especies principalmente en la zona de los trópicos donde insisto también es la zona con más diversidad, están mostrando o se ha documentado que han sufrido esta disminución en sus áreas de distribución. Es decir, el impacto que estamos provocando, esta pérdida de poblaciones animales también es enorme. Todo esto que está ocurriendo en el planeta nos ha llevado también a construir una serie de índices para tener digamos una medida de este impacto que estamos ocasionando y por ejemplo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha desarrollado una metodología de cómo evaluar por ejemplo el estado de conservación de las especies y a partir de esa evaluación saber cuáles son las especies que se encuentran amenazadas de extinción y estas son las cifras que tenemos actualmente más de 41 mil especies que se han están ahora amenazadas de extinción el 41% de los anfibios en los maníferos andamos el 27% las coníferas el 34% no tienes que perder esos bosques de coníferas que son uno de los principales productores de oxígeno en la tierra entonces este es el grado de de pérdida de especies de poblaciones perdón de especies que tenemos hoy presentes y que además existe el riesgo de que en un periodo corto de tiempo si seguimos como vamos perdamos a todas estas 41 mil especies entonces la situación si es muy muy grave y si podemos considerar que esta tasa de extinción de países esta tasa de extinción de poblaciones pues está sin duda puede amenazar el futuro de la civilización este este gráfico es muy muy indicativo de lo que hemos hecho en los últimos años en los últimos 10 mil años en donde el 99% de la biomasa total del planeta estaba conformado por animales silvestres y solamente el 1% de esa biomasa eran humanos así así es mil años hoy esta situación es así solamente el 1% de la biomasa total del planeta son animales silvestres el 67% son animales de granja es decir aquellos animales que se se crían para como alimento y el 32% son seres humanos imagínense todo lo que hemos provocado por este cambio en en la en el planeta en el caso de las aves solamente estas dos especies gallos gallinas representan el 71% de la biomasa de todas las aves y alrededor de 11 mil especies de aves que existen en el planeta solamente representan el 29% de esa de esa de esa biomasa entonces también estas cifras nos hablan de todo este impacto que hemos ocasionado en la en la en la fauna bueno y como vamos en México o sea esas son cifras así mundiales como estamos en el en el país esta imagen es un póster editado por la por la Comisión Nacional para el uso y conocimiento de la biodiversidad en donde es una imagen bonita aparentemente es un México megadiverso sin embargo pues ojalá la situación realmente fuera así como se pinta en ese en ese póster porque lo que sabemos con lo que el instrumento que tenemos en el país para evaluar el estado de conservación de especies y poblaciones que es la norma oficial mexicana 0 no 059 semarnat son estas cifras en el país hemos documentado 48 especies que se han extinguido en el medio silvestre 300 perdón 537 están en peligro 35 están en peligro de extinción 912 están amenazadas de extinción y 1183 están sujetas a protección especial es decir que si no hacemos algo pronto podríamos perder todas estas estas especies algunos ejemplos de las especies que hemos perdido en el país son estas caracara de guadalupe un pez pequeñito que habitaba en el río ameca carpintero imperial una rata endémica de la isla de todos santos el oso pardo que también ha desaparecido del país este ratón una rata canguro de San Quintino también son algunos ejemplos de las especies que hemos perdido o que se han extinguido en México y en números de los distintos grupos de animales y de plantas como estamos el grupo también que está que tiene más especies en riesgo de extinción pues son los reptiles 375 de las 704 especies que conocemos en México es decir la mitad de las especies de reptiles que hay en el país están en riesgo de extinción las aves 307 de 860 especies entonces también aquí como pueden ver aquí en estos números de esta tabla en el país también nos está yendo bastante o sea tenemos muchas especies que están en riesgo de extinción si no es que hacemos algo de manera urgente en Morelos Morelos estos datos que tenemos por ejemplo para el país pues son también son a nivel de todo el país sin embargo deberíamos también tener información de qué está pasando con las con las especies a nivel de los estados porque las las condiciones son diferentes son las presiones y lo que está ocurriendo con la zona pues es diferente en las distintas regiones del país o no sabemos y en realidad no tenemos datos a nivel de estado en Morelos por ejemplo no hay ninguna ninguna agencia a pesar de que o ninguna entidad gubernamental a pesar de que desde hace algunos años se creó la comisión estatal de biodiversidad del estado no se ha digamos abocado al estudio realmente de la biodiversidad lo que les presento aquí son datos de esta especie que nosotros en la universidad hemos monitoreado en los últimos 10 años de esta especie el conejo zacatucho es un conejo pequeñito lo que ven aquí en la imagen endémico del país y que solamente está distribuido en la sierra chichinaucin aquí al norte del estado de Morelos y en la sierra nevada lo que es el instasivo en el popogate y vean también lo que ha estado ocurriendo en los últimos años las densidades poblacionales han ido disminuyendo de manera dramática también pasando desde más de 25 individuos por hectárea en 2011 hasta lo que llevamos a los últimos conteos que hemos realizado en el pasado menos de 10 individuos por hectárea es decir hemos perdido el 50% de las poblaciones de este conejo endémico perdón de los individuos de este conejo endémico del país y que tendríamos nosotros como la responsabilidad de estarlo protegiendo otro dato que tenemos también aquí para el estado es lo que sucede en esta en una cueva en particular que hemos estado de alguna manera monitoreando sino de manera constante como lo hemos hecho con el con el con el Zacatuche es una cueva que hace algunos años también fue decretada como área natural protegida en la modalidad de la República de Vida Silvestre pero vean lo que ha ocurrido en 2006 por ejemplo en esta cueva teníamos registros de 11 especies de murciélagos y ahí en esa cueva había una colonia de maternidad es decir hembras que llegaban a parir a sus crías ahí de alrededor de 40 mil individuos en el 2019 solamente ahora hay en esa cueva 7 especies de murciélagos es decir 4 ya no ocurren ahí y no sabemos qué ha pasado con ellos y además esta colonia de maternidad lo que tenemos ahora las últimas estimaciones que se hicieron es de alrededor de 10 mil individuos es decir también aquí en el estado estamos sufriendo esta pérdida de 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 poblaciones animales con estos dos ejemplos que les que les presento entonces sin duda esta gravísima extinción de especies de poblaciones pues nos nos amenaza cada 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 vez que perdemos una especie cada vez que perdemos una una población lo que estamos perdiendo también es la función que esa especie desempeña en el ecosistema entonces si es es una situación grave cuáles son las causas de esta extinción masiva de especies y de poblaciones pues la primera causa principal sin duda es la población humana la población humana ha aumentado también de manera exponencial en los últimos 500 años por ejemplo en el año 1700 había aproximadamente 600 millones de seres humanos en el planeta hoy en este año 2022 estamos alrededor de 8 mil millones de seres humanos en el planeta y obviamente ese crecimiento tan exponencial de la población de humanos lo que ha lo que ha ocasionado pues es la demanda de de servicios la demanda de energía la demanda de alimentos la demanda de espacios para vivienda y pues lo que ha resultado pues es justamente lo que está lo que les comentaba ya las estamos perdiendo muchas muchas especies y muchas y muchas poblaciones ahora obviamente este crecimiento el crecimiento de cualquier población está limitado básicamente por por el espacio está limitado por los recursos está limitado por la energía entonces muy probablemente también no 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 debe tardar en que esta la población humana absolutamente también empiece a regularse ¿no? ¿por qué? porque ya no vamos a poder seguir soportando esos niveles de de crecimiento ¿no? pero por ahora este crecimiento exponencial ha ocasionado muchos de estos problemas ¿no? que se han documentado como las causas principales de la pérdida de la vida de la vida silvestre ¿no? este es un análisis también con base en 34 mil poblaciones ¿no? en donde se identificaron estos estas causas como las principales de de que estemos perdiendo poblaciones animales ¿no? la la primera de ella si nosotros sumamos perdón la primera de ella es la explotación ¿no? de 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 la fauna si la caza la pesca el tráfico ¿no? el 38% de las de las especies ¿no? este es la el motivo por el cual están disminuyendo y la otra gran causa de la pérdida de la de las poblaciones animales es tanto la degradación como la pérdida del ámbito ¿no? es decir alrededor del 34% de las poblaciones de estas 34 mil poblaciones han disminuido como consecuencia de estas dos causas el cambio climático como ven ahí en realidad hasta ahorita no se ha documentado como un fenómeno esté ocasionando la pérdida de población pero pero eso no quiere decir que no pueda ser más este grave su situación ¿no? de hecho las estimaciones si seguimos por ejemplo con con esos niveles de 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 CO2 ¿no? y lo que está ocurriendo en el planeta si esas estimaciones se continúan con el con el el ritmo que llevan actualmente ¿no? se espera que el el impacto del cambio climático en los en los próximos cien años por lo menos sea tres veces mayor ¿no? en en esta pérdida de la de las poblaciones de de animales ¿no? esa esa primera causa una de las primeras causas que es la pérdida del hábitat ¿no? pues vemos ahora como también a raíz de esta demanda de espacios para para áreas de cultivo para zonas de vivienda ¿no? como hemos perdido también esa cobertura vegetal en los últimos 10.000 años ¿no? lo que ven arriba ¿no? lo que es cómo estaba la cobertura vegetal hace 10.000 años como está actualmente ¿no? hemos perdido gran parte de esa cobertura vegetal ¿no? que era pues finalmente hábitat un lugar donde vivían muchas de las especies en México también hemos perdido gran cantidad de la cubierta vegetal ¿no? por ejemplo hay estimaciones de que en ese periodo de 2001 al 2018 en promedio se pierden 212.000 hectáreas ¿no? al año entonces y esa esa cifra pues varía año con año ¿no? pero la tasa normalmente se mantiene constante si no hemos logrado disminuirla ¿no? entonces también en el país ha habido un gran impacto ¿no? y esto es lo que ocurre con la con esa pérdida de la cubierta vegetal ¿no? lo que conocemos como la fragmentación del del paisaje o la la fragmentación del del hábitat donde ocurre donde viven las las especies ¿no? perdemos cobertura vegetal por la apertura de campos de cultivo ¿no? por la apertura de carteras por la apertura de ciudades y lo que ocurre pues es eso ¿no? perdemos espacios donde antes vivían poblaciones además de perder las plantas ¿no? perdemos también zonas donde antes habitaban animales ¿no? en algunas ocasiones ¿no? podemos hay situaciones como esta ¿no? donde quedan remanentes de vegetación que están conectados con algunas estructuras ¿no? y a veces también estas estas corredores pueden ser utilizados por los animales para poder moverse entre los entre ese paisaje que está ya completamente fragmentado ¿no? o muchas veces que quedan situaciones así como relictos ¿no? o sea pedacitos de vegetación nada más ¿no? embebidos en una en un paisaje que no es adecuado para la la sobrevivencia de poblaciones animales ¿no? y estos pedacitos estos relictos de vegetación pues tampoco son buenos para soportar poblaciones animales ¿no? entonces todo eso pues está ocurriendo como consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal otra vez por el impacto de los seres humanos ¿no? otra vez aquí el caso les presento el caso nuevamente de este conejo este conejo endémico ¿no? este era el hábitat que teníamos ¿no? hace algunos años ¿no? lo que en la parte clara lo que ven en negro es el hábitat que solamente está ahora disponible para para la especie ¿no? solamente dispone ahora de alrededor de 7000 hectáreas ¿no? distribuidas en 700 en 957 parches es decir hay el hábitat de esta especie está muy fragmentado es una especie que depende de la presencia de sacatonales para poder sobrevivir ¿no? entonces poblaciones las poblaciones están quedando aisladas ¿no? no hay forma ahora que se que se conecten y además los parches muchos de ellos son muy pequeñitos ¿no? que ni siquiera pueden soportar poblaciones viables de entonces también aquí hemos estado sufriendo este fenómeno de la pérdida y degradación de los hábitats ¿no? el otro el otro fenómeno pues es la la cacería ¿no? el otro fenómeno que está impactando a la fauna pues es la cacería y el tráfico ilegal la cacería pocas veces es realmente cacería de subsistencia la mayoría de ella es o cacería comercial o básicamente cacería para traficar con los distintos este componentes de la fauna como pueden ser pieles como pueden ser polmillos este como pueden ser cráneos como pueden ser ornamentas ¿no? en caso de los elefantes ¿no? como los los colmillos ¿no? que se utilizan son muy apreciados por mucha gente ¿no? el marfil ¿no? para para construir artesanías ¿no? vean el por ejemplo en el caso de los rinocerontes ¿no? como es que entre el año 2016 y 2017 el número de ejemplares que se ha reportado debido a la cacería furtiva ¿no? son varios miles de individuos que se que se casan cada cada año ¿no? y si bien no hay una estimación en general ¿no? de cuál es el número de animales que se casan de alguna manera digamos una medida indirecta del impacto que estamos teniendo en esas poblaciones por la o en la fauna por la cacería pues es el número de comisos y ese número de comisos siempre va aumentando año 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 con año ¿no? o sea se va decomisando mucha fauna y lo cual es un indicador de la explotación que se está haciendo de la de la fauna la mayoría de esa de esa fauna que se que se decomisa son otros mamíferos ¿no? los mamíferos están teniendo un gran impacto ¿no? porque porque sus pieles o sus sus colmillos son altamente apreciados por 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 la gente ¿no? entonces se comercializa mucho de los a los a los mamíferos entonces este fenómeno de la caería pues también está teniendo un impacto notable en la disminución de poblaciones ¿no? el caso de los de los elefantes es un caso muy 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 dramático ¿no? en donde podemos ver imágenes como como estas no hace muchos años ¿no? como se cazan cientos de elefantes ¿no? por ejemplo el gráfico que ven ustedes acá nos indica como en las barras azules ¿no? el número de elefantes ha ido disminuyendo a lo largo de tiempo ¿no? como consecuencia pues de la de la de la cacería ¿no? de los individuos que son cazados para poder obtener el marfil que después es comercializado aquí en Morelos también perdón en el país también se ha documentado el tráfico del jaguar ¿no? como año con año las barras azules ¿no? son el número de 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 jaguares que son comercializados ¿no? de manera este y ilegal más o menos se se comercializan en promedio 25 jaguares al año que uno dijera no son muchos ¿no? pero si uno suma por ejemplo entre 1975 tenemos más o menos hay datos de que se han comercializado alrededor de 2000 jaguares ¿no? nuevamente no suena un número muy grande pero si consideramos que actualmente ¿no? las últimas estimaciones que se tienen del censo nacional de jaguar es que hay alrededor de 4800 5000 jaguares imagínense el impacto que esto que esto tiene ¿no? sobre las poblaciones de este de este mamífero es decir aunque no son aunque no aparentemente no son muchos en realidad estamos están se están comercializando se están cazando muchos jaguares todavía en el país a pesar de que es una especie protegida ¿por qué entonces nos debería de importar esto? ¿por qué a los a los seres humanos nos nos debería de importar todo este defaunación toda esta extinción de especies toda esta extinción de poblaciones que estamos este ocasionando sin duda podemos plantear diferentes razones razones éticas razones incluso religiosas razones morales razones espirituales pero un aspecto que debemos de considerar y que es más importante es la parte de los servicios ecosistémicos si bien desde el punto de vista ético por ejemplo la ética ambiental nos habla de que tendríamos que tener una consideración moral hacia los animales es decir quitar esta idea del antropocentrismo donde el hombre tiene la potestad sobre todo el planeta y puede utilizarlo y puede disponer de él para lo que quiera la ética ambiental más bien nos ayudaría a cambiar esa visión desde el punto de vista religioso por ejemplo también quienes sean o profesan esta fe judio-cristiana hay distintos pasajes en la biblia que nos hablan de esta responsabilidad que por lo menos si son creyentes o si somos creyentes tendríamos que considerar entre nuestros actuarios esta cita del apocalipsio que nos habla que va a llegar el momento en que habrá que Dios llegará volverá a la tierra para juzgar a los muertos a los profetas y para destruir a todos aquellos que destruyen la tierra entonces desde el punto de vista religioso también podríamos utilizar argumentos de por qué tendríamos que cambiar esta situación sin embargo como les comentaba si quisiera concentrarme en esto aparte de los servicios ecosistémicos ¿qué son los servicios ecosistémicos? pues básicamente son los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza y que son gratis no tenemos que pagar por ninguno de estos servicios que tenemos que nos brinda la naturaleza estos servicios por ejemplo los podemos agrupar tenemos servicios de regulación servicios culturales servicios de provisión por ejemplo la naturaleza que nos provee agua que nos provee alimentos que nos provee medicinas y luego también tenemos los servicios de soporte que esos servicios son bien importantes porque son necesarios para que los demás servicios ocurran en la naturaleza ¿no? Algunos de estos servicios importantes que tenemos entonces de esos servicios ecosistémicos que nos brinda la fauna por ejemplo pues es la polinización ¿no? Ya hablábamos y la polinización que ocurre tanto por insectos ¿no? por escarabajos por polillas por mariposas pero también por vertebrados como los murciélagos como las aves ¿no? Por ejemplo alrededor del 90% de todas las plantas con flor que tenemos en el país son o dependen de polinizadores para su reproducción ¿no? Es decir si perdemos a los polinizadores al estar perdiendo poblaciones al estar perdiendo especies pues vamos a perder este servicio que están brindando ¿no? No va a haber forma de cómo las plantas se reproduzcan de manera natural para que puedan por ejemplo haber regeneración natural en los bosques ¿no? El 60% de las plantas cultivadas depende de estos polinizadores también ¿no? Imagínense lo que perderíamos si perdemos a estos polinizadores también 145 creces de plantas que son utilizadas para la producción de frutos y semillas dependen de los polinizadores imagínense no tener maíz no tener trigo no tener no tener jitomates no tener chiles etcétera todas esas plantas que nos brindan alimento y que a pesar de que son cultivadas por nosotros ¿no? para poder generar sus frutos pues dependen de que sean polinizados por por pues por animales ¿no? y pues el valor que estas este servicio de polinización ¿no? que nos brindan los 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 animales por ejemplo en el país ¿no? se estima alrededor de unos 40 mil millones de pesos al año ¿no? es un montón de de dinero lo que depende de la la este servicio ecosistémico que nos brindan los los polinizadores ¿no? este es un caso interesante también un estudio que hicieron unos colegas recientemente ¿no? de cómo es que un murciélago en este caso es un murciélago que por cierto es un murciélago que está en peligro de extinción el servicio de polinización que brinda a este cultivo ¿no? la la vitalla ¿no? seguramente muchos de ustedes han disfrutado de estos frutos tan 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 sabrosos ¿no? además hay como distintas variedades colores ¿no? este pero son muy muy ricos y justo en esta época es la la época donde están este ahorita este cosechándose en este estos colegas por ejemplo pues lo que hicieron ver es cuál era el impacto de este servicio de polinización ocasionado por estos murciélagos ¿no? y lo que hicieron fueron pues excluir es decir de dentro de las zonas de cultivo excluir plantas que no fueran polinizadas por los murciélagos ¿no? y ver cuál era el resultado en la calidad y el tamaño de los de los frutos excluyeron también algunos insectos ¿no? y lo que se dieron cuenta es que en el caso de los frutos que venían de polinización por insectos por ejemplo los frutos eran de menor tamaño y además tenían menor contenido de azúcar y obviamente esos frutos en el mercado pues son mucho más apreciados entonces el valor de los frutos que vienen de flores que son polinizadas por murciélagos pues también es mayor ¿no? ¿por qué? porque son frutos más grandes son frutos más sabrosos por decirlo de alguna manera ¿no? entonces pues con estos estudios lo que se dieron cuenta es que el servicio de la polinización brindada por esta especie que está además amenazada de extinción porque se han perdido poblaciones en los últimos años por ejemplo el valor de ese servicio es de alrededor de polinizaciones de alrededor de 79.300 pesos por cada productor ¿no? y en esa zona de en esa región del cultivo de esta de esta planta de esta de este fruto perdón de la pitaya se estima un valor de alrededor de 9.200.000 pesos es decir eso es en una en una en una región muy muy pequeñita ¿no? es decir nuevamente es un servicio el servicio de la polinización que podría perderse ahora no solamente visto más bien visto desde el punto de vista económico la cantidad también de recursos económicos que podría perderse si perdemos a un polinizador como este ¿no? El otro servicio también que nos que nos brinda la 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 fauna y que que no lo es algo que no vemos pero es algo que sucede en la en la naturaleza es pues algo que se conoce como la el efecto de dilución de enfermedades ¿no? Cuando tenemos ecosistemas que son que son sanos cuando tenemos ecosistemas que son que son sanos las las poblaciones los las poblaciones por ejemplo de fauna que es portadora de de vectores de 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 distintas enfermedades se mantienen también se mantienen en niveles en niveles bajos sin embargo cuando empezamos a perder fauna cuando empezamos a perder herbívoros cuando empezamos a perder cardívoros ¿no? que se alimentan de esas pequeñas especies que son reservorios de los vectores de enfermedades lo que ocurre es que hay una explosión ¿no? de esas de esas especies ¿no? y lo que y esto lleva también a un aumento a un aumento en el número de vectores ¿no? y por lo tanto también una mayor probabilidad de que esos vectores ¿no? en lugar de estar atacando o ser contenidos digamos por la por la fauna ¿no? puedan en un momento dado vengar a los a los seres a los seres humanos ¿no? entonces cuando estamos perdiendo fauna también estamos aumentando el riesgo de provocar zoonosis ¿no? es decir de que de que ocurra el brinco de enfermedades que son están digamos limitadas a los animales que ahora pasen a los a los seres humanos ¿no? y es lo que en realidad sí ha estado ocurriendo en los últimos años por ejemplo en un estudio que se hizo ¿no? sobre ver la relación entre la la biodiversidad de los sitios y la incidencia de del virus del Nilo en en humanos ¿no? por ejemplo vean como conforme digamos disminuye la biodiversidad ¿no? en este caso la la riqueza de especies de aves en en un ambiente ¿no? aumenta el esta incidencia de virus del Nilo en en los seres en seres humanos ¿no? también hay otros casos documentados ¿no? como en el caso de una enfermedad que es transmitida por una bacteria que que es provocada pero por una bacteria que es transmitida por el piquete de garrapatas ¿no? también vemos como por ejemplo en el caso de las de las de las garrapatas conforme perdemos hábitat ¿no? hay este también una 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 ganancia digamos en la en la incidencia o en la en la prevalencia de la infección de las garrapatas ¿no? y lo mismo en el caso de este de las garrapatas que están infectadas ¿no? es decir también nuestra al perder en este caso hábitat de perder hábitat de perder fauna asociada a ese hábitat lo que estamos provocando también es una mayor incidencia de enfermedades ¿no? es decir nuevamente este este servicio ecosistémico que nos brinda la la fauna pues lo estamos perdiendo al estar provocando esta defaunación la situación es complicada ¿no? porque perdemos perdemos fauna no solamente perdemos fauna no solamente aumentamos también ese riesgo ¿no? pero además lo que estamos haciendo es entrar en contacto con muchos animales ¿no? es decir cuando se comercializa fauna lo que ya la historia que ya conocemos del COVID ¿no? que viene de lo que se conoce como mercados húmedos ¿no? sitios donde se donde se comercializa básicamente carne y animales silvestres ¿no? que está ahí expuesta que está sangrando ahí todo todo el tiempo ¿no? entonces estamos entrando en contacto también con todos esos con todos esos patógenos y además lo que está ocurriendo es que pues la disponibilidad muchas veces ¿no? de agua y otros servicios ¿no? en zonas principalmente rurales ¿no? disminuye cuando estamos perdiendo esos servicios de regulación de los que nos brinda también la naturaleza ¿no? si beben menos entonces hay menos agua disponible por ejemplo para para el higiene ¿no? hay menos hay menos forma de cómo la gente se pueda tratar ciertos padecimientos ¿no? todo eso está ocasionando un campo de cultivo ¿no? para que se generen estas condiciones para que las enfermedades que están asociadas a la fauna brinquen a los seres humanos ¿no? como ya lo vivimos ahora en el caso del del COVID ¿no? y el impacto que está teniendo todavía actualmente ¿no? o sea todos todos esos problemas que estamos viviendo ¿no? los niveles de inflación que vivimos ahorita ¿no? que ocurrió mucho tiempo ¿no? y que no solamente ocurre aquí es a nivel a nivel global ¿no? y esto sumado con la guerra que está ocurriendo ¿no? el impacto que está teniendo eso ¿no? eso imagínense es un solo patógeno que que se que brincó a los seres humanos ¿no? lo que ocurre imagínense si esa situación se repite 10, 20 o 50 veces ¿no? en el en el planeta sin duda nos llevaría a un a un colapso ¿no? y lo que sabemos ahora también es que a esa relación entre la pérdida de la fauna la pérdida de la diversidad y el la las enfermedades zoonóticas pues también ahora sabemos dónde hay más riesgo de contraer o dónde puedan surgir nuevos brotes de enfermedades ¿no? porque tenemos se tiene mapeada dónde se está perdiendo biodiversidad dónde están aumentando los patógenos ¿no? y entonces se pueden ahora podemos generar estos mapas de riesgo ¿no? que nos permiten de alguna manera pues tratar de contener de que la la el surgimiento de nuevas enfermedades tratemos de que no de que no ocurra ¿no? aunque tarde o temprano si seguimos haciendo lo que estamos haciendo actualmente no importa que tengamos ese mapa de riesgo pues la las zoonosis van a seguir ocurriendo ¿qué podemos hacer? y ya con esto con esto termino esto de ¿qué podemos hacer? es una es una pregunta que yo la dejaría más bien para la reflexión de de todos dado que conocemos las las causas bueno sabemos que los humanos somos los causantes de esta extinción masiva de especies de poblaciones que estamos haciendo podemos también sin duda hacer la la solución ¿no? pues hay afortunadamente como ya les comenté ¿no? conocemos cuáles son las causas que están ocasionando este 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 esta extinción masiva de poblaciones y de especies entonces pues podemos usar sin duda toda esa información que tenemos para evitar que esto siga sucediendo ¿no? porque si seguimos perdiendo especies seguimos perdiendo fauna lo que va a ocurrir es pues el colapso ¿no? de la de la civilización ¿no? imaginen que esta biodiversidad que tenemos ¿no? es una una pared ¿no? de la de una casa ¿no? construida por 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 tabiques ¿no? por ladrillos perdemos un ladrillo pues no ocurre nada perdemos dos quizá no ocurre nada ¿no? pero si perdemos este diez veinte ladrillos ladrillos de esa pared lo que va a ocurrir es que seguramente se va a colapsar ¿no? y se va a colapsar después la la casa ¿no? eso es justamente eso que estamos haciendo ¿no? lo que estamos haciendo al perder al perder fauna al perder biodiversidad ¿no? estamos haciendo que nuestra casa el planeta ¿no? se se colapse y por lo tanto pues ocurre también el colapso de la de los de los seres humanos ¿no? entonces ¿qué podemos hacer? pues seguro muchos de ustedes tendrán alguna respuesta hay mucha mucho por hacer y además no tenemos mucho tiempo ¿no? la ventana de tiempo para que podamos hacer algo para evitar que sigamos perdiendo especies es se aporta cada vez más ¿no? ya no ya no tenemos tiempo de estar discutiéndolo ¿no? si esto está ocurriendo o no sino ya tenemos que tomar tomar acciones para evitar que esto siga sucediendo en los próximos en los próximos años ¿no? y con eso entonces terminaría esta esta charla quedo atento a sus preguntas muchas gracias doctor José Antonio Guerrero pido al doctor Luis Tamayo que nos dé un comentario si se encuentra por ahí sí muchas gracias bueno en primer lugar muchas gracias por esta acta de defunción es 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 terrible el escenario que nos que nos plantea doctor le agradezco lo cuidadoso lo lo preciso es 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 impactante el cómo revertimos ya alguna vez nos había hablado de esto el doctor Sarmiento cómo cómo revertimos la cantidad de especies respecto a al comienzo del Neolítico y y lo que ocurre en la actualidad respecto a la vida silvestre y lo peor de todo doctor es que uno dice bueno estamos teniendo alimentos para los humanos el problema es que eso buena cantidad de esas para hablar de las aves de corral las aves de corral están tan llenas de hormonas de 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 compuestos químicos dañinos para la salud humana que es que son fuente de de terribles enfermedades absolutamente demostrado por por diversos organismos internacionales y que las grandes corporaciones de producción de de aves de corral nos engañan a todos nos venden como con productos perfectamente sanos la carne de dichos animales e incluso los huevos que son usted sabe la si uno visita Bachoco o visita estas empresas es es notar como el humano es capaz de degradar de lastimar la vida de una manera impresionante y donde todos somos cómplices de esa de ese maltrato simplemente por adquirir productos que uno cree que son sanos cuando no lo son estamos pagando por por este tipo de de daño y lo que dijo de los polinizadores no solamente abejas que es de lo que más se habla sino ciertamente de murciélagos y otros es también un impacto terrible y donde la agricultura industrial que llena de pesticidas rodenticidas fungicidas etcétera que está envenenando la tierra pues es un error gravísimo no es cierto hemos tratado la tierra como dice muy bien Kenneth Boulding como si fuera con como llama la 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 visión del cowboy cuando la tierra siempre fue una pequeña nave espacial y una en una nave espacial uno se pone a echar DDT porque sabe que uno va a acabar pues teniéndolo en el cuerpo y es lo que está pasando y bueno en fin muchas gracias doctor no sé si hay algún otro comentario sí nada más sí agregando eso sí la producción de carne por ejemplo es básicamente artificial estamos utilizando cantidades impresionantes de hormonas para hacer que los animales por ejemplo las gallinas en dos meses estén listas para comercializarse y hormonas que terminan después siendo consumidas por nosotros recientemente se está empezando a ver esos impactos porque finalmente son consumidas por nosotros pero también son desechadas por nosotros posteriormente y terminan muchas veces en los cuerpos de agua y el impacto que eso está teniendo también hay ya información de cómo eso está cambiando por ejemplo la proporción sexual de muchas especies de animales en los ríos y el impacto que eso va a tener también a futuro en la sobrevivencia de esas especies es increíble también es una cadena es una cascada digamos de consecuencias de todas las acciones que estamos haciendo Doctor Antonio Sarmiento tiene la palabra Sí muchas gracias pero creo que Fernando Jaramillo levantó la mano antes que yo en Fernando Jaramillo por favor Sí gracias Gracias Toño ya hubieras hablado de una vez Ok bueno yo básicamente dos asuntos te voy a felicitar al doctor por la exposición y hay un tema que me preocupa a mí o no sé si entendí mal la cacería yo bueno desde mi primer acercamiento con el tema de la cacería que fue con el doctor Enrique Beltrán Castillo primer biólogo mexicano él sacó muchas publicaciones sobre la cacería y hizo un proyecto pionero que a mí me parece con el caso del borrego cimarrón que el borrego cimarrón estuvo vedado desde que estuvo Álvaro Obregón estableció una veda que duró 50 años las poblaciones de borrego cimarrón iban para abajo para abajo para abajo el doctor Beltrán que fue subsecretario también de forestal y de la fauna en su momento en tiempos de López Mateos hizo un proyecto piloto de cacería de borregos y marrón este y lo que hizo fue pues que los los que eran los los habitantes locales se contrataran como guías etcétera y para no hacer el cuento largo pues por más de 30 40 años o hasta la actualidad en muchas zonas donde se mantiene sea sea la población de borrego cimarrón relativamente se ha incrementado en muchas de estas zonas donde hay cacería regulada los principales vigilantes son los que los que antes eran los furtivos creadores de cabra etcétera y se ha mantenido es decir fue un proyecto pionero que demostró que la cacería organizada es una de las mejores alternativas en México para esto y bueno y no que decir desde que si cambió la ley federal de caza por la ley de vida silvestre y que se dio la apertura para que se crean las unidades de manejo de vida silvestre pues en muchas zonas del país y en propio Morelos se empezó a hacer cacería deportiva regulada y poblaciones de por ejemplo el venado en el sur en Sierra de Huautla se han venido incrementando y esto pues ha sucedido en diversas partes del país y en diversas partes del mundo por ejemplo España Estados Unidos Canadá etcétera la cacería pues es una gran industria que ha permitido que incluso pues las se vuelvan hasta plagas muchas poblaciones de fauna y el elefante y el elefante y esto en las zonas donde se caza legalmente donde se regula las poblaciones de elefantes se han mantenido aumentado versus donde está todo vedado y hay cacería ilegal y las poblaciones para abajo en concreto lo que quiero pues aclarar es cuál es su posición doctor Guerrero respecto a la cacería como herramienta objetiva de conservación este y y su fomento en su caso y por ejemplo el jaguar que es una especie pues cinegética que podría automantenerse si hiciera una cacería legal etcétera entonces si me gustaría saber su opinión al respecto cambio si pues como ya comentaste hay muchos casos digamos exitosos de esta cacería regulada esta cacería donde se venden los los animales para para que alguien los 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 case y regulada porque pues porque se tienen información de cuál es la cuál es la digamos la la población cuál es la la tasa de 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 animales que pueden ser extraídos de la de la población cuáles no entonces esa parte pues sin duda ha ayudado en muchas ocasiones a mejorar por un lado las condiciones económicas de los de los lugareños que antes no tenían otra forma de cómo este de cómo sostenerse como ha mejorado también las condiciones de de la misma fauna en el caso de Morelos por ejemplo en el sur en la sierra de Huauta que hay por ejemplo varias varias sumas de venado con la blanca y que quizá eso ha hecho por ejemplo que en los últimos años haya registro de felinos ya mayores que antes no los teníamos como el como el puma que empiezan nuevamente a aparecer en esas zonas ¿por qué? pues porque están ahora ahí las presas de las cuales también se alimenta sin duda puede ser una buena herramienta desde el punto de vista del manejo de la vida silvestre aunque también está como la parte ética esta parte ética en el sentido de que nuevamente pues ponemos por delante digamos la razón por un lado de una persona que le gusta casar por otro lado las necesidades económicas de la gente ponemos disponibles a los organismos para venderlos entonces sí yo creo que se puede hacer de manera regulada y así viendo esos casos de éxito que ya has mencionado gracias doctor bueno sí era un punto que me pareciera importante aclarar porque yo creo que que sí es algo que nos debemos educar todos como una herramienta de conservación el uso el uso no solo la cacería el uso de la fauna silvestre en este caso de la vida silvestre en general como herramienta de conservación que pues beneficia a todos especialmente la biodiversidad el otro tema que me parece importante tratar bueno en el caso del estado de Morelos es el de los ecosistemas este yo no sé si ha tenido la oportunidad de leer el estudio de estado el nuevo estudio de estado que se se hizo respecto a a la a la situación de los ecosistemas como y ecosistemas en peligro de extinción yo digo una cosa son las especies en general pero de hecho la propia UICN tiene una lista de ecosistemas en peligro de extinción es decir el estatus de la de la de los ecosistemas en el caso de Morelos en los últimos 20 30 años y bueno los datos que hay desde los 90 hasta la actualidad y esta situación de los ecosistemas para el estado porque hay unas cosas y medias polémicas que yo noté como si en este segundo estudio de estado que por ahí menciona como si gracias a las reforestaciones que se han hecho hemos recuperado los ecosistemas cuando lo que se hablaba en el primer estudio de estado era que había quedaban 80 mil 86 mil hectáreas por ahí de ecosistemas conservados o de vegetación primaria y pues casi 200 mil hectáreas pero de vegetación secundaria eso era lo que lo que trae el primer estudio de estado en el segundo estado este estudio de estado dice ah bueno en el 2000 2002 había 86 mil hectáreas y en el 2018 tenemos 200 mil hectáreas por tanto han funcionado las prácticas de reforestación creo que esto esto es un asunto clave para bueno un tema académico y de la mayor importancia de sustentar bien estos datos que se tienen sobre cuál es la situación actual y el monitoreo de los ecosistemas en el estado y por último para no extenderme tanto me gustaría que me dijera una o tres de las principales medidas que se deben tomar en el caso de Morelos que es donde tenemos forma de actuar intervenir de una u otra forma para parar esta pérdida de la biodiversidad y ojalá buscar que esta se revierta que tengamos empezamos a revertir este tema y lo hablo en el sentido también de la nueva ley de equilibrio ecológico que se acaba de publicar entonces si me gustaría oír su opinión breve al respecto doctor gracias si bueno si conozco la obra de hecho me tocó colaborar en un apartado del apartado de los vertebrados no conozco a detalle la información en el caso de los ecosistemas pero si hay inconsistencia yo creo que si valdría la pena hacerlas notar porque esa obra se supone que es como un instrumento o uno de los principales instrumentos que tendría la autoridad para tomar decisiones respecto a la biodiversidad entonces si se ha notado consistencia yo creo que si vale la pena que se aborde para no dejar que vayan ahí quedándose como idea ya fue implantada así que las reforestaciones funcionan y por lo tanto sigamos reforestando eso habría que analizarlo y lo otro pues bueno regresando a las causas la causa principal pues es la pérdida y degradación de los hábitos creo que uno de los instrumentos que tenemos para poder hacer o seguir evitando que eso siga ocurriendo pues son los ordenamientos ecológicos del territorio que están normados en esta nueva ley críneo ecológico del estado de Morelos entonces eso sin duda tendría que ser un instrumento recto o sea si no queremos seguir perdiendo hábitats pues tenemos que seguir tenemos que seguir esos esos instrumentos porque porque esos están hechos considerando la vocación del territorio y están hechos con con información con estudios cuando se han consensado con la gente entonces eso deberíamos para empezar tendría que ser como la parte medular digamos del evitar seguir perdiendo biodiversidad en el estado la otra otra cosa que podemos hacer no por ejemplo aquí no tenemos idea del impacto por ejemplo de la extracción que estamos haciendo de la de la biodiversidad en general no solamente los animales hay en general muchos datos así sueltos de lo que estamos extrayendo de la biodiversidad en el estado y tendríamos que medirlo porque si no no sabemos qué está ocurriendo con las con las poblaciones si tenemos que empezar a tener una una medición de cuál es el impacto que estamos ocasionando por la cacería por la extracción de por ejemplo esa temporada de lluvias ahora por ejemplo en la extracción estamos haciendo un proyecto con cámaras trampas y en todos lados en todas las zonas del bosque donde uno menos espera hay gente que va a colectar hongos y no sabemos cuál está siendo el impacto de estar año tras año tras año tras año extrayendo cientos de miles de individuos de hongos eso tendríamos que estarlo haciendo ya documentando si tenemos que hacer que la autoridad haga algo para documentar las las la extracción de la biodiversidad y lo otro que está ocasionando también una gran pérdida de la cobertura son los incendios año tras año año tras año ocurren incendios que dañan los ecosistemas ocurren en la pisma en la zona pues eso también sin duda deberemos de tomar acciones inmediatas de evitar que sigamos perdiendo primero ocasionando los incendios y después evitando que se expandan y que causen los baños que actualmente están haciendo medidas que podemos hacer de manera inmediata perdona gracias gracias doctor yo creo que si nada más me parecería valioso que que ojalá podamos incorporar esto en la legislación ahorita creo que hay una buena oportunidad de hecho pues hizo muy al vapor esta nueva ley pero logramos meter hay unas cosas un capítulo nuevo sobre biodiversidad pero el acuerdo con la con la diputada gordillo fue que se continuaran estas mesas para en lo que queda de esta legislatura poder adecuar la legislación entonces me parecería valioso que esto lo podamos retomar en esta revisión y pues le agradezco las respuestas y la orientación y gracias Toño por darme la palabra y adelante Toño gracias no bueno yo nada más quisiera mencionar dos cosas me parece muy interesante lo que se mencionó ahorita Fernando y te agradezco la participación creo que si es necesario que volvamos a retomar todo y echemos a andar muchas otras cosas que todavía están pendientes ¿no? y en ese mismo sentido hay dos cosas que me gustaría aclarar una es que no solo son esta esta creación de tejido muscular animal para ser consumido por otro animal es una verdadera salvajada no solo son hormonas con lo que se logra sino también estamos llenando todo ese tejido muscular con una cantidad salvaje de antibióticos por la forma como se produce esa cosa que todavía llamamos carne que yo creo que ya deberíamos de pedir que se utiliza otro vocablo porque ya carne tiene poco de carne y que se reconozca la forma como se hacen estas grandes ganancias y sobre todo el impacto secundario que es el hecho de que estamos logrando que una cantidad enorme de bichos muten y se vuelvan resistentes a los antibióticos ¿no? y que todos esos antibióticos vamos la penicilina ya no la encuentra uno en ningún lugar no porque no exista sino porque simplemente se han tenido que crear penicilinas y combinaciones de ampicilinas y otras cosas para intentar hacer frente a bichos que cada vez son más tóxicos más nocivos y no lo estamos logrando estamos justo porque continuamos produciendo mutaciones o fomentando mutaciones debido a la forma como se cría se crea toda esta masa para el consumo humano ¿no? es es totalmente ineficiente además y produce una cantidad enorme de gases de efecto invernadero y para colmo de males este es parte de un gran engaño al que nos han sometido no hay en la historia ninguna forma de justificar el hecho de que tengamos que consumir este productos animales para estar sanos y sin embargo si nos han hecho creer que si es necesario que necesitamos comer proteína animal por ejemplo ¿no? cuando que sabemos justo en la misma escuela nos enseñan que hay organismos autótrofos y organismos heterótrofos ¿no? los autótrofos que son esencialmente vegetales son los únicos que tienen la capacidad de crear todo lo que se necesita tienen todos los aminoácidos necesarios para crear todas las proteínas y demás y por eso los animales tenemos que consumir vegetales para poder adquirir esos aminoácidos y esas proteínas mientras que al revés los heterótrofos como los animales que somos nosotros no generamos no tenemos la capacidad para hacer eso entonces este la verdad es que si existe una razón y está demostrado para que consumamos vegetales productos vegetales pero no para que consumamos productos animales y menos cuando eso significa que acabemos con la vegetación que nos queda los bosques una cantidad enorme de otros lugares de donde recibimos servicios ecosistémicos que son vitales para todo y nosotros estamos acabando con todo eso y abusando para que la ganancia sea mayor de cosas como este inyectarlos mañana tarde y noche con antibióticos para hacer que al revés las cepas de antibióticos que sean cada vez más tóxicas y mucho peores entonces es nada más una especie de aclaración de cómo están las cosas y si tienes algo me gustaría escuchar tu opinión José Antonio yo hablaba de las hormonas por poner el ejemplo pero sin duda la producción de carne de animales de granja es un un desastre todo lo que ocasiona pues así tienes razón en todo lo que comentas y eso es algo que de manera personal si podemos hacer por ejemplo si podemos disminuir nuestro consumo de carne a lo mejor no hacernos vegetarianos porque muchas personas quizás no les guste eso pero si podríamos reducir de manera significativa nuestro consumo de carne con lo cual evitaríamos esos problemas generación de gases de efecto invernadero toda esta liberación de sustancias tóxicas al ambiente las hormonas los antibióticos etcétera muchos problemas asociados a la producción de animales para consumo los podemos digamos disminuir si no terminar si disminuir si disminuimos consideradamente nuestro consumo de carne y esa es una decisión personal básicamente no depende de que el gobierno haga algo sino básicamente uno tomar simplemente conciencia de lo que eso ocasiona y pues bajarle ese consumo de carne y yo diría que también culturalmente debemos de prohibir que se generalicen los sustantivos que tienen un significado especial y que lleven por ejemplo al verdadero desbarajuste que hay ahora y ahora resulta que a muchos aceites vegetales se les llame también leches ¿no? leches de almendras leches de esto leches o sea que ya se olvida por completo lo que en realidad es la leche ¿no? y que nada más los mamíferos la necesitamos y bueno en ciertas épocas no en México es un lugar espectacular porque los mayores de 80 años siguen consumiendo leche cuando ya ni siquiera son capaces de digerirla ni integrarla ni nada por el estilo entonces lo mismo estamos dejando que pase con las carnes que de veras yo siento que es difícil ya encontrar carne que de veras se pueda llamar carne y estamos permitiendo que se le dé ese nombre a cualquier otra porquería creada ya inclusive en laboratorio ¿no? sin la participación de todos los fenómenos naturales pero bueno muchas gracias y creo que Nayeli quería también No bueno en realidad es justamente digo este pues toda esta o sea digo como decía por ahí alguien ¿no? es este es acta de defunción ¿no? pero pero justo ese pensar ¿no? como al final de cuentas ese reducción de poblaciones en algunos casos más que la pérdida de la especie pues también puede llevar por ejemplo a que en términos de la diversidad y de la de la composición genética pues se vean las poblaciones mucho más restringidas ¿no? y eso claro está que trae un montón de problemas como ya lo contaba un poquito al final con otro sentido la parte de todos los patógenos etcétera pero como si vas reduciendo poblaciones vas aislando esas poblaciones también vas este justamente provocando que las poblaciones se vuelvan más endogámicas y entonces también la diversidad genética pues disminuye y eso puede ser a la larga un gran problema un gran problema que bueno que lleve no solamente la reducción de la población sino como decía Toño a la extinción de esa población ¿no? entonces son cosas que de pronto como que no pensamos y decimos ah pues sigue habiendo poblaciones por todos lados pero justo la reducción y luego ese aislamiento que comienza a ver este que a lo mejor en otro momento en otra etapa de la vida de la tierra hubiera sido interesante porque justamente a lo mejor te lleva a especiaciones pero como aquí más bien te lleva a una a una extinción entonces si son así como para darle vueltas y bueno y yo bueno en mi caso pensaba que tanto incluso se puede platicar con los estudiantes primer semestre por ejemplo todo este tipo de cosas ¿no? para que vayan visualizando por dónde van las cosas sí sin duda este problema de la defaunación es algo que debería de estar de estarse difundiendo de manera así como se habla de cambio climático o sea todo el mundo quizá si tú le preguntas a alguien de cambio climático seguramente lo he escuchado por lo menos una vez en su vida pero el problema si tú hablas de defaunación seguramente no saben de qué se trata entonces sí hace falta también mayor difusión de todo esto que está ocurriendo no solamente con los biólogos sino en general con la sociedad pues sí doctor pues muchísimas gracias no sé cuánto apreciamos su intervención seguiremos hablando de este tema de hecho en 15 días te toca al doctor Jaramillo intervenir acerca de la situación en nuestro estado y claro estamos en la tarea de la divulgación y esperamos en otra ocasión contar con su con el apoyo y de otros integrantes del colegio de biólogos de nuestro estado claro que sí no pues al contrario muchas gracias por la por la invitación y aquí este seguimos en en contacto ya estamos ahora ya nos conocimos y aquí podemos este seguir interactuando en todo lo que comentaba Fernando por ejemplo esto de la ley tan importante que es seguir mejorando así es bueno Antonio si quieres agregar algo más muchas gracias no también nada más darle las gracias a José Antonio y este creo que Jesús quiere intervenir ahorita puso unas monitas aplaudiendo perdón ok bueno muchas gracias a todos los que estuvieron presentes algunos ya se fueron ahorita pero pero todos muchas muchas gracias también agradeciendo doctor José Antonio Guerrero por la magnífica conferencia seguimos en contacto sí y gracias muchas gracias a todos que pasen buena noche hasta luego gracias gracias